Esta es la nueva bicicleta Trek Top Fuel 2020, una bicicleta pensada y renovada como una nueva bicicleta de XC Marathon. Termina la temporada 2019, estamos a finales de mayo y fabricantes como Trek ya nos empiezan a mandar las primeras unidades 2020. Esta es la nueva Top Fuel, que es una bicicleta que se encajará entre la anterior Top Fuel, la que has vivido hasta ahora, hasta 2019, y la Fuel EX, una bicicleta de mayor recorrido. En esta bicicleta se han cambiado ángulo de dirección, se ha ensanchado el manillar, se le ha metido más recorrido la ortilla delantera y un poco más en la parte trasera. Convirtiendo esta bicicleta en una bicicleta de XC Marathon. Un maratón implica muchísimos kilómetros, diferentes recorridos y un cambio de trazados y de terreno que nos permitirá con esta bicicleta desarrollar perfectamente tanto en subidas como en bajadas y llanear. Es una bicicleta más cómoda y más efectiva en bajadas. Tiene más control, más seguridad y más recorrido. Esta es la bicicleta que todos los usuarios de XC Marathon desean tener. En el aspecto de bajada, esta bicicleta destaca por llevar unas gomas más anchas, de 2,40, una tijashín telescópica y, sobre todo, una potencia más corta, más directa, mayor más ancho y una dirección más lanzada. Esta bicicleta es una bicicleta igualmente rodadora como la anterior, gracias a que las gomas que lleva son unas gomas con un taco muy bajo, que lleva una posición muy semejante a la anterior y incorpora un bloqueo tanto para la horquilla como el amortiguador, que es el Quick Lock. Todo esto lo hace rodar tan rápido como el anterior, pero aumenta en la fase de descenso con lo que hemos comentado anteriormente. Detalles destacables que no son nuevos, pero que siguen en esta bicicleta, aun habiendo sido modificados, sería el Minolink, que pasa de estar en esta posición a en este otro punto. Simplemente, cambiando la posición de la arandela, lo que conseguiremos es tener 10 milímetros más de ascenso de la caja de pedalier y medio grado más de dirección, con lo que conseguiremos una bicicleta un poquito más directa en dirección. El ABP, la patente de Trek, nos confiere una anulación del efecto del freno sobre el amortiguador y el Knock Block lo que hace es evitar que en caso de caída golpee la dirección o la horquilla contra el cuadro, aun así incorpora unas protecciones de goma en el lateral. De estas bicicletas hay cuatro versiones, una en aluminio y tres en carbono. Las de carbono son completamente de carbono, tanto vainas como tirantes y parte principal. Anteriormente, había partes de la parte trasera que eran de aluminio. En este caso, son todas carbono CLV. Y hay una versión de aluminio. Los números son la 8, que es de aluminio, 9,7, 9,8 y 9,9 en carbono. Todas las bicicletas vienen con el conocido producto Run Eagle 1.12 en distintas versiones, hasta llegar a la tope de gama que sería la AXS, inalámbrico. Vienen con ruedas Kobi, para la 9,8 en concreto, trae unas ruedas de carbono, Kobi, conocidas por todo el mundo ya. Y esto le confiere mucha más anchura a la rueda y, por tanto, mucha más contundencia en su pasada por curvas. Y en este modelo también destacable que viene con una horquilla Fox 34, una barra más ancha y todo esto sin incrementar de manera excesiva el peso de la bicicleta. Ahora vamos a atender a las típicas preguntas que pueden surgir en esta bicicleta. Por ejemplo, ¿cuál es el recorrido máximo de esta horquilla? 130 milímetros es el recorrido máximo de esta horquilla. Para el plato. El plato máximo que puedes utilizar en esta bicicleta será un plato de 34 dientes. La anchura de la rueda máxima va a ser de 2,40. En cuanto a la posición en la que viene instalado el Minolink, es la posición de más recorrido. Si alguien quiere darle una sensación de más agresividad, tendrá que darle la vuelta al Minolink. Otra pregunta que nos plantean. ¿Se puede instalar un eje de 30? Sí, se puede instalar el eje de 30. Si lleva el ISG para colocar lo que es el guía cadena, no lo lleva porque no es una bicicleta pensada para enduro. Y si se puede colocar dos platos en esta bicicleta, tampoco. No se puede colocar dos platos, lleva todo en un plato. En cuanto a la posible duda de si esta bicicleta se fabrica en tallas pequeñas en rueda 27,5. No, estas bicicletas van todas en rueda 29. Y no es que Trek abandone la filosofía de Smart World Side, sino que lo que hacen es darle sentido a una nueva bicicleta de maratón en la que hay una filosofía también de mucho uso de pie, de rodar de pie. Mientras que las bicicletas más enfocadas al XC puro, como puede ser una Pro Caliber o una Excalibur, sí que habrá esa diferenciación porque son bicicletas de andar mucho sentado. Ahora solo falta probarla y empezar a escuchar los primeros comentarios sobre ella. Esperamos que os haya gustado y que le sacáis el máximo rendimiento. Un saludo y hasta la próxima.